¿Qué es esto? Es que no entiendo nada. Si te parece coreano. ¿Sí? ¿Se puede? ¡Sí! Francesca, dame un momentito, por favor. Un momento. Piensa, piensa, piensa. La función principal del libro mayor es reflejar la cuenta contable de las transacciones económicas. Memorízalo, memorízalo. La función principal del libro mayor es reflejar la cuenta contable de las transacciones económicas. ¡Adelante! ¿Qué tal? Estás rodeado de trabajo. Ni te imaginas, soy un workaholic. No, solo quería preguntarte si te llegaron todos los documentos que pediste. Sí, 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 justo, me ha llegado. Y justo te iba a pedir, por favor, si me puedes dar más referencia del libro mayor. Ese que refleja... Claro que sí, haré que te lo traigas. Claro, ya sabes, imagino. Y además me gustaría saber si me puedes facilitar hablar con algún asesor legal. Porque hay algunos términos que entre España y Perú, Francesca, se difieren. Te separaré una cita con Ronald Cross. Maravilloso. Ay, qué tranquilidad me da que estés aquí. A mí también. Eres justo lo que necesitábamos en la corporación. La suerte llega a aquellos que no la guardan. Decía García Lorca. Siempre tan preciso. Un duano. Pase. Doña Francesca, ¿tiene un minuto? Ay, claro que sí, ¿en qué te puedo ayudar? Pagando sería lo ideal. ¿Perdón? Doña Francesca, que tiene varias deudas. Mire, le debe a la bodega de Don Gilberto, la panadería de la avenida. Debe agua, luz, teléfono dos meses. Debe la cuota de vigilancia y el mantenimiento de la junta de vecinos. Y claro, no menos importante, los honorarios de este humilde servidor. No sabía que estábamos tan atrasados. Ay, sí. Si no pago el día de hoy, me van a botar de mis clases de baile urbano. No te preocupes, intentaré pagar lo antes posible todo. Voy a hablar con Rona. Bueno, y si la liquidez es el problema, va a tener que vender sus Rolex. Total, está de moda. No hay forma. Son reliquias del pasado, fruto de mi esfuerzo. Ay, doña Francesca, no se preocupe, era una bromita. Yo sé que el profesor Xavi va a ser el salvador de la corporación. Ese hombre llegó como caído del cielo. Ay, sí. No te preocupes, se te pagará tu remuneración. Ay, gracias. Ay, escucha. ¿Cómo es eso del baile urbano? Hazme una demostración. Ay, no, doña Francesca, me da vergüencita. No tiene que dar vergüencita nada, por favor. Ay, bueno. Es que soy un poco golosito. Después voy a querer bailar todo el día. Papi, yo me siento acelerada. Siento que pierdo la noción. Papi, yo me siento acelerada. Pégate, 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 man. Ay, contigo yo me pierdo. Como un tempo me tienes dando vueltas, baby. Ya estás dando vueltas, baby. Ay, déjame sentirte suavecito así. Déjame sentirte suavecito así. Pégate, pégate a un ladito de mí. Pégate, pégate a un ladito de mí. Caliente como el sol, tú me das calor. Ey, quiero perder el control. Esta noche sin pudor, quiero perder el control. Contigo, contigo, baby. Papi, yo me siento acelerada. Pégate, 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 man. Solo con mirarte... Maravilla. ¡Oh! ¡Mmm! 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 Tito. Ah, debe haber salido ¿Qué es esa vaina? Está más fuerte que yo ¿Pero qué está comiendo ese infeliz? Ese queque me parece conocido ¡No puede ser! ¡Me lo como todo! ¿Qué hace ese infeliz con el chifón de mi mujer? ¡Mmm! 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 ¡Delicio! ¡Muy bien! ¡Oye tú! ¡Suéltese el chifón! ¿Yo? Sí, sí, ¿a quién más? No, no, perdona Esto es un regalo de Charo que me lo ha dado a mí No, no, no te lo voy a repetir No, no, un momentito Espera, un momento ¿Tú te llamabas Coqui? Eso es, Coqui Pues te voy a decir algo No estoy dispuesto a dejar este manjar Que me ha regalado Charo Que por cierto está sabroso, jugoso, placentero ¿Y demás? Mira el tamañazo que tiene ¡Eres un sinvergüenza! ¿Y qué se supone que me vas a hacer? ¡Ah, ah! ¿Quieres saberlo? Sí, a ver, a ver Eh, un momento, un momento Eso es anallamiento de morada ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡No! ¡Eh, eh, eh! Ya, ya te lo advertí, españolete Devuélveme el chifón No me voy a mover ¡Dame! ¡Es anallamiento de morada! Voy a llamar a la policía ¡Es anallamiento de morada! ¡Sí! Te lo estoy pidiendo por las buenas No me obligues a usar la violencia No tengo que... No, 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 perdona Este chifón es mío ¡Me lo ha dado Charo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Relájate! ¿Qué les ocurre? ¡Dale! ¡Páres en su niño! ¡Ay, por Dios! ¡El chifón es mío! ¡Ay, no, 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 no! ¡No lo toques! ¡Mi chifón! ¿Sabes una cosa? Que el hombre propone Y la mujer dispone ¡Ah! ¡Mi chifón! ¡Ah! No, 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 no ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Ay, Dios mío! ¡Se están golpeando! ¡Cálmese! ¡Cálmese, por favor! ¡Que haya paz! ¡Ay, Dios mío! ¡Se van a ahogar! ¡Se van a ahogar! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay, Dios mío! Me contó Claudio que tuviste un incidente con el bueno para nada de Coqui Reyes De verdad que no sé qué le pasa a ese tipo Hay individuos, Francesca Que en situaciones de amenaza Recurren a comportamientos primitivos y ridículos Y todo por aceptar un postre a la vecina Todo por aceptar un postre, Francesca ¿Cómo se llama la vecina? Charo, Charo, Charo Un postre a la Charo Por Dios, el tío parecía un neandertal intentando proteger su cueva No me extraña en absoluto La comida de esa mujercita ha suscitado singulares reacciones en las mentes más primitivas Y te digo algo Que el postre tampoco tiene nada, que no tiene gracia Si es que al final yo lo he probado por un interés académico, nada más Una suerte de investigación sociológica Insisto, mantente alejado de esa familia No, si es que ahora te entiendo Entiendo tu preocupación Yo a partir de ahora voy a romper cualquier vínculo con esa familia De verdad que sí En mala obra he hecho ese estudio antropológico No te dejase llevar por tu interés científico Si es que soy un tontorrón, Francesca Eso así es lo que ha pasado Interés, interés, mírate donde me llevas Mantente alejado de ellos y te irá bien Gracias, Francesca Así lo haré Chavilón, no seas tontorrón La próxima vez hay que tener más cuidado No 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 Bueno No Gracias por ver el video.